En graves problemas se encuentra la cosecha de papa en la Unión. La imposibilidad de transportar el producto tiene sin espacio el centro de acopio de este municipio, donde 250 toneladas equivalentes a 5.000 bultos están represados. La van a lavar y no la van a transportar, la dejo en la tierra y me dura más, la cosecho y la traigo aquí a ver si de pronto se arregla la cosa y mañana me la lavan, pero es esa incertidumbre, no sabemos qué hacer. Estos 5.000 bultos que se encuentran represados en el centro de acopio del municipio de la Unión representan pérdidas diarias de 250 millones de pesos. Las máquinas de lavado permanecen quietas, mientras las cerca de 50 personas que laboren en el lugar no tienen qué hacer y se encuentran sin trabajo. Pero no solo la papa está represada, la fresa, el tomate y la zanahoria no salen de la Unión. Muchachos, hay que arrumar la carga que nos toca dejarla aquí porque no quiere llevarla a nadie. En este momento se está perdiendo 5 o 6 millones de pesos en el día de hoy porque no hay la zanahoria, no hay por dónde salirla y se nos va a dañar. Para los paperos el no poder cosechar también representa el riesgo de un problema fitosanitario por la propagación de la palomilla guatemalteca.